Cuéreme Bajo las alas de tu amor Y hazme sentir tu fuego abrazador Dentro de mi corazón Tómame Entre tus brazos, mi Jesús Que al despertar pueda mirar tus ojos Y enarme de tu amor Que no haya nadie, solo tú y yo Quiero pasar el tiempo rodeado de tu amor Cerca de ti Quiero estar en tu presencia ahora Bajo las alas de tu amor Es lo que quiero Cerca de ti Quiero estar por toda la eternidad Sentir tu fuego abrazador Dentro de mi corazón Cúbreme Cúbreme Bajo las alas de tu amor Y hazme sentir tu fuego abrazador Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Que no haya nadie más Que no haya nadie más que solo tú y yo Quiero pasar en tu corazón Quiero pasar el tiempo Cúbreme 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 Dentro de mi corazón Cúbreme Sé que a ti Quiero estar En tu presencia ahora Bajo las alas de tu amor Es lo que quiero Cerca de ti Quiero estar Por toda la eternidad Sentir tu fuego abrazador Es lo que quiero Cerca de ti Quiero estar En tu presencia ahora Yo quiero estar Dentro de las alas de tu amor Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón En tu presencia ahora Quiero estar En tu presencia ahora Cuando la eternidad Sentir tu fuego abrazador Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón En tu presencia ahora En tu presencia ahora Gracias.